Hola amigos, el día de hoy quiero compartirles sobre los costos del comedor, cuánto nosotros pagamos y aparte también informarles a quienes han dado beca de comedor este año 2023 y 2024. Así que por aquí les voy a mostrar. Como pueden ver ahí dicen nota informativa comedor de curso 2023 y 2024. El precio de comedor para este curso será 5.50 al día. Esto es el precio para los niños de primaria, especialmente del colegio de mi niña. Así que de ustedes, no sé, algunos padres cómo estará. Así que nos gustaría también que nos compartan su experiencia, todo en comentario de este video. En este caso es en la escuela de mi niña de este año. Yo he solicitado la beca, pero pues aún no me lo han dicho nada. La verdad no sé si me lo dirán o no. Pues aquellos padres que han solicitado al tiempo hasta mes de junio nos han informado que todas las becas han sido aprobadas. Aunque ganan más, aunque ganan menos, o sea, sin importar el monto que ganan. A todos les ha aprobado. Así es, el ayuntamiento se ha cansado de estar pues revisando tanto porque ha habido mucho, mucho problema, mucho lío sobre esta beca. Porque este año se ha presentado en el ayuntamiento y por lo cual pues ha habido muchos problemas. Entonces a todos, sin excepción, les ha aprobado. Justamente en el ayuntamiento que me pertenece a mí especialmente. Pero se supone que debe ser en todo Madrid y en algunas comunidades exactamente no podría decirles. Bueno, por aquí les voy a decir el monto, cómo han venido. Como pueden observar por aquí, este es el mes que viene. De todos los meses hasta mes de junio, que se empieza de septiembre hasta junio. Los días, mira cuántos días del mes es esto. Todos los días de mes. Este sin beca, el monto del sin beca que se va a pagar, mira, del mes de septiembre serían 99. Octubre serían 110. Este es para los más pequeños, de tres años, así que yo no tengo. Y de mi niña está grande y por lo cual es el 110. En noviembre, 110 también. Diciembre, 71,50. Es por los días, amigos, mira. En este colegio pues te cobran por días, no por mes. Entonces, eso sería el monto que se va a pagar sin beca. En caso de beca, pues esta es la parte, mira, modalidad 30, per cápita mayor de 3,000 al año. Si tú ganas mayor de 3,000 euros al año, pues la beca, pues se supone que esto es lo que te debe tocar. Pero esta es una referencia que todos los años, claro, viene así. Pero este año, como les volví a repetir, que han aprobado a todos. Por más que tengan el sueldo mucho mayor que esta y todo, o sea, han aprobado sin ningún problema. Este caso es una beca modalidad. En este caso seguro que han estudiado más un poquito. Para aquellos padres, pues, que tienen economía, pues, mensual o al año, menos de 3,000 euros. Si tú tienes sueldo de menos de 3,000 euros, pues tendrás este monto que pagar. El monto, prácticamente, mira, cómo es la diferencia de septiembre. 18 nada más, octubre 13 euros, noviembre, pues 20 euros. O sea, pagaría un euro prácticamente al día. Entonces, es un monto mínimo. Y esto, por ejemplo, pueden dar a aquellas personas que están con pasaporte. Porque no tienen ingreso, tienen, ni siquiera no llegan a nada. Porque no tienen cómo justificar aunque tuvieran. Y por lo cual, aquellas personas que están con pasaporte, también pueden pedir esto. Así que, pues, porque ellos no tienen ningún tipo de ingreso. Así que, sí, pueden aprobar sin ningún problema. Así que, papitos y mamitas, si ustedes están en situación irregular aquí en este país, lo pueden solicitar. Esto, modalidad de RMI y IMB. Bueno, amigos, espero que, pues, les haya gustado. Y, más que nada, les haya servido esta información. Si es así, si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban a mi canal. Y también seguirme en mis redes sociales como Chascales. Como les estaba diciendo, el día de hoy, yo fui a la escuela de mi niña. Y me dieron esta información para hacer ya los pagos correspondientes. Como ya estamos llegando a fin de año y todo eso. Pues, tenía que ir a consultar porque me mandaron un correo que tengo que ir a informarme para los pagos. Y me vine con esta noticia que, pues, a todos los que han presentado, especialmente hasta mes de junio, a la fecha, les ha dado beca. Así que, una parte de mucha alegría porque mucha gente a veces necesita esta beca. Bueno, amigos, entonces, conmigo será hasta el próximo video. Adiós.